La Comunidad Educativa Ciudad de León se siente honrada con vuestra presencia, señor Coordinador Nacional de Educación, señora Directora de Ciudad. Vuestra presencia avala y da testimonio de que su trabajo no es de simple territorio, sino es su trabajo de cambio. Esperamos el apoyo de nuestras autoridades para de esta manera complementar espacios con requerimientos distintos e importantes, como son los laboratorios debidamente dedicados para las prácticas y las diferentes asignaturas, entre otras necesidades, queridas autoridades. Señor Coordinador Nacional, y a nombre de mis compañeros estudiantes, le doy la cordial y la terna bienvenida a esta región de los dulces de Achilla. Para toda nuestra unidad educativa, es un honor tenerle en nuestra prestigiosa institución. También esperamos contar con su apoyo y ayuda para poder trabajar con el bienestar de nuestra institución, mejorando los espacios de aprendizaje que nos rodean. A cargo de la zona 6 existen 1.800 instituciones educativas. Hoy estamos en una de ellas, porque no es un compromiso estar acá, es una obligación que nosotros como autoridades tenemos que tener. y eso nos permita o nos permite ver las necesidades que tienen y sentir esas necesidades. Estás aquí en territorio, eso es lo más importante. 319.000 estudiantes, 18.000 profesores, y representamos a tres provincias, a Azuay, Cañar y Borona, Santiago. Que sepan que como ministerio invertimos 9 millones de dólares en las 1.800 instituciones. No es un monto grande, ojo, para las 1.800, sin embargo, hemos estado tratando de administrar responsablemente esos recursos. Para ello tenemos convenios también con otros entes que nos permitan realizar mejoras en infraestructura educativa. ¡Felicato! 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 ¡Felicato!